El apartamento 802 del edificio Ocupadocia, en el norte de Bogotá, fue el inmueble arrendado por el norteamericano John Paulos por tres días, según él, para convivir con la DJ Valentina Tres Palacios, a quien el mismo día habría violentado y posteriormente acabado con su vida, según la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador ordenó una inspección detallada al inmueble para poder identificar nuevo material probatorio que incriminaría a Paulos como el posible responsable del trágico suceso de Valentina Tres Palacios. Tras ese allanamiento, el ente acusador expuso en medio de la audiencia judicial en la que pidió a un juez de control de garantías enviar a prisión a John Paulos las fotografías de ese apartamento en el cual habría sido este suceso tan trágico. Entre las inspecciones, la fiscalía halló un carro de hacer mercado como el que el norteamericano utilizó para bajar la maleta de gran tamaño desde su apartamento hasta el parqueadero del edificio Ocupadocia. Según el ente acusador, en este carro el sujeto habría bajado el cuerpo sin vida de la DJ dentro de una maleta ocultando su cabeza con la manta de color gris. Entre las imágenes expuestas por la Fiscalía General de la Nación se aprecia en el interior del inmueble 802, que es pequeño y se ven habitaciones por las cuales es compuesto el apartamento que fue entregado por el mismo John Paulos luego de cometer lo que hizo. En la audiencia del pasado jueves, un juez de control de garantías decidió enviar a prisión a John Paulos por ser el presidente responsable de lo que pasó con Valentina, que ocurrió el pasado mes de enero. En el apartamento obviamente encontraron todas las pruebas para terminar de hundir a este hombre que ni siquiera es capaz de aceptar lo que hizo.